Ya Ya está grabando Está grabando, sí Ok, vamos a echarle esta Bienvenidos a un tutorial con Godgamer Y con Lenin Pup Lo primero Es echarle una poción de debilidad al zombie ¡Ah, qué rápido! Bueno, ahora que ya la... Ándale, síguele Una vez que le ponemos la poción El Godgamer intentará hacer que el zombie lo siga A ver A ver que tenga eso Oh, Dios santo Explore eso De forma en un zombie, en un aldeano Con ese sonido de explosión A llevar la wakepad Es bibliotecario Ay, nos intercambia papel por esmeralda Uh Bueno, pues tenemos a nuestro aldeano Espero que les haya gustado este video asqueroso Y nos vemos en la próxima ¡Chao!